Hola, ¿qué tal? Mi nombre es, soy el Padre Rodrigo Padrón Pérez, misionero de la Natividad de María, y el día de hoy vamos a dar algunos consejos sobre cómo promover un lenguaje de paz. Y estas invitaciones o consejos son los siguientes, invitar a todos a despojar de su carga bélica las formas ordinarias de expresión, palabras, signos, gestos, ya que estas intimidan, aíslan y hacen difícil la comunicación y el encuentro entre las personas, y con ello nos acercan a la violencia y nos alejan de la paz. Hacer conciencia de que la ironía, acerva y la dureza en los juicios, la crítica irracional de los demás, la agresividad verbal en la manifestación de inconformidades y en la reivindicación de derechos, no son el camino que lleva a la justicia, porque confunden en la búsqueda de la verdad, en la aplicación de la justicia y hacen más difícil la instauración de la paz. Promover el diálogo como camino real para la superación de todas las confrontaciones. El diálogo se presenta siempre como instrumento insustituible para toda confrontación constructiva, tanto en las relaciones internas de los estados como en las internacionales. La actividad dialogante no es innata, se adquiere por la educación. Hemos de aprender a pasar de la violencia al grito y del grito a la palabra. El aprendizaje ha de ser desde la edad temprana. La familia y la escuela son dos espacios privilegiados para aprender a solventar los conflictos por vía pacífica y dialogal. Es necesario también capacitar y capacitarnos para la escucha. Constatamos que en ocasiones nuestra palabra, ofrecida para una respuesta humana y cristiana a los problemas, es recibida con recelo en ciertos ambientes sociales. Nos llama la atención que la invitación al diálogo, a la reconciliación, a la misericordia con los que sufren y al perdón se vea envuelta en el manto de la sospecha. Los pastores de la iglesia no podemos renunciar a ofrecer este servicio. Si lo hiciéramos, no cumpliríamos a cabalidad con nuestro ministerio y mutilaríamos sensiblemente el mensaje del Señor. Nosotros, por nuestra parte, tenemos el compromiso de escuchar las voces de los demás. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!